Hola y bienvenidos compañeros de MiBQyYo.com a este tutorial al que he bautizado Cómo Lollipolizar tu teléfono BQ, tanto en aspecto como en funcionalidades. Todos estábamos esperando ansiosos porque BQ se decida por fin a lanzar la prometida versión Lollipop para nuestros dispositivos, pero como nunca he sido un tipo paciente y además soy un obseso de la personalización, tras mucho probar, instalar, quitar y buscar he conseguido este aspecto que para mi gusto es el que mejor funciona para tener nuestro flamante BQ con el aspecto más parecido a lo que será Lollipop Real. Incluso con alguna mejora para aquellos que tengamos pantallas de grandes dimensiones. Así pues, empecemos. Lo primero que tengo que decir es que este tutorial lo he hecho en base a mi propio dispositivo Aquaris E6. De igual modo, tengo que decir que este tutorial es perfectamente válido para toda la gama Aquaris E, tan solo, evidentemente, cambiando parámetros que se verán relacionados con tamaños de icono, tamaños de márgenes de pantalla y demás. Salvo todos estos parámetros relacionados con tamaño, el resultado final será el mismo en cualquier Aquaris de la gama E. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, rutear nuestro teléfono. Y para aquellos que todavía no lo hayáis hecho, ya sea porque creéis que es un proceso complicado, porque vais a perder la garantía, porque creéis que vais a romper el teléfono, o porque simplemente no sepáis para qué sirve rutear el teléfono, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando instaléis Windows en un ordenador, siempre la cuenta que viene por defecto es una cuenta de administrador y luego os permite crear cuentas de usuario básico. Si alguna vez os ha dado por probar una de esas cuentas de usuario básico, habréis podido comprobar que son prácticamente inutilizables, porque nos permiten instalar la mayoría de los programas, nos permiten utilizar la mayoría de las funciones y al final terminas pasando a la propia cuenta de administrador para poder hacer lo que quieras con tu ordenador, que para eso es tuyo. Pues en este caso pasa algo muy parecido, solo que justo al revés. Cuando te compras un teléfono Android, viene por defecto con una cuenta que es de tipo básico, es una cuenta que viene capada. Y rutear el teléfono no es ni más ni menos que crearte una cuenta de administrador, precisamente para poder instalar lo que te dé la gana, poder darle el aspecto que te dé la gana y poder en definitiva hacer lo que quieras con un teléfono Android, que para eso Android es un sistema de código abierto. Tener un teléfono Android y no tenerlo ruteado es como tener un ordenador con Windows y utilizarlo con una cuenta básica. Al final vas a estar muy limitado en sus funciones y no vas a poder precisamente exprimir todas las posibilidades que este tipo de sistema te da. Así que os voy a dar una pequeña guía sobre cómo rutear el teléfono y tened por seguro de que no corréis ningún peligro de que vaya a ocurrirle nada malo a vuestro terminal siempre y cuando sigáis las instrucciones que son bastante sencillas. El proceso para hacerle el root a nuestro dispositivo de la gama Aquaris E es muy sencillo gracias a la fantástica guía que hizo nuestro compañero TV Castro. Una guía fácil, intuitiva, en la cual sin ningún problema en menos de 10 minutos le habréis terminado de hacer el proceso de ruta a vuestro aparato. Solamente me quisiera añadiros que para poder recibir las actualizaciones vía OTA, lo cual viene aquí perfectamente indicado con la aplicación Mobile Ankel Tools, seguís estas instrucciones, pero a continuación os recomiendo que instaléis la aplicación SuperSoo. Bueno, SuperSoo es una aplicación que habrá que instalar sí o sí, lo que pasa es que tiene dos versiones. Una que es esta, que es la versión gratuita, y otra que es esta, que es la versión de pago. No recuerdo ahora mismo cuánto es el coste de la versión de pago porque como podréis ver yo ya la tengo instalada, pero si no recuerdo mal rondaba los 3 euros, no es mucho. ¿Por qué conviene instalar la versión de pago? Porque la versión de pago te da esto de aquí, el modo OTA Survival. ¿Qué significa esto? Que si tenéis la versión gratuita, tendréis todas las funciones que hay que tener del programa SuperSoo, pero en el caso de recibir una actualización, en el momento que se termine esa actualización, me refiero, lógicamente, del propio sistema operativo, vais a perder el root del teléfono y vais a tener que hacer el proceso entero otra vez de nuevo. El modo Survival lo que hace precisamente es evitar que en el caso de que haya una actualización perdáis el root y el teléfono se quede exactamente con la misma configuración que la habías dejado antes, lo cual os va a ahorrar mucho tiempo. Y bueno, son 3 euros bien invertidos y además yo estoy muy a favor de apoyar a los desarrolladores independientes, como es el caso de ChampFight, que desarrolla aplicaciones tan útiles como esta. Una vez tengamos ruteado el teléfono, toca instalar el repositorio Exposed. Esto es una aplicación que nos va a permitir un control muy completo sobre la personalización de nuestro terminal, que al fin y al cabo es de lo que se trata este tutorial. En mi opinión, es otra de las aplicaciones que hay que tener sí o sí en un terminal Android, para ello, lógicamente, hay que tener el teléfono ruteado para conseguirlo, para poder personalizarlo a nuestro gusto. Instalarlo es muy sencillo, solo hay que entrar en la página web de Exposed, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, y descargar la aplicación que aparece en la página principal. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que para poder instalar esta aplicación debemos de tener marcada en las opciones del teléfono la opción Orígenes desconocidos en los ajustes, porque si no, el teléfono no nos va a permitir instalar este repositorio. Una vez hemos instalado Exposed y hemos reiniciado el teléfono, abrimos la aplicación para encontrarnos con esta pantalla principal con seis categorías. Las importantes, que son las que vamos a utilizar, son las tres primeras, Framework, Módulos y Descarga. Si accedo a la sección de Módulos, veremos cuáles son los que yo tengo instalados para conseguir este aspecto. Os voy a dar un resumen rápido para lo que sirve cada uno, y luego entraremos en detalle con cada uno de ellos. El primero es Ajustes de Exposed Helm, que nos dará un control bastante importante para aquellos que queremos utilizar la aplicación Google Now. Gravity Box es otro de estas aplicaciones imprescindibles para poder conseguir personalizar nuestro teléfono a nuestro gusto. Grunify, que es una aplicación que nos va a ahorrar mucha batería y muchas notificaciones innecesarias, puesto que lo que hace es hibernar aplicaciones que se quedan en segundo plano, sobre todo pasa mucho con juegos y demás que se quedan en segundo plano y de vez en cuando nos lanzan notificaciones estúpidas. TimeTed Status Bar es una aplicación, bueno, la función que tiene es muy básica, pero que para mi gusto le da un toque bastante personalizado al teléfono y lo que hace es cambiar el color de esta barrita de arriba donde aparece la hora, el nivel de batería y demás, para que se ajuste el color de esa barra al de la aplicación que está en ese momento en primer plano. Xtana es una aplicación para poder modificar los iconos que tenemos arriba, como veréis, yo en este caso los iconos los tengo como el sistema iOS, por los puntitos de la red, el Wi-Fi, el despertador y demás, y para aquellos que tengan dispositivos en que la barra de navegación no esté integrada en el teléfono, pues para poder cambiar los iconos de la barra de navegación. Y bueno, el YouTube Adawai no es nada que nos dé ninguna personalización, pero bueno, lo tengo instalado porque yo soy un gran usuario de YouTube y esto pues me permite no tener que estar viendo anuncios cada dos por tres, puesto que me los bloquea. Lo siguiente será instalar el Launcher de Google, Google Launcher, es lo que nos permitirá tener la función Google Now, que en mi opinión es muy interesante, es como el equivalente al Siri de iPhone y la verdad que nos da muchas facilidades y muchas funcionalidades interesantes. Esta aplicación es oficial de Google y la podemos encontrar directamente en la Play Store. Ahora vamos a empezar con la instalación de los módulos necesarios para conseguir el aspecto que estamos buscando. El primero que vamos a instalar es Posed Health, que lo podremos encontrar directamente en la propia Play Store. Esta aplicación es gratuita, aunque tiene algunas funciones que son de pago, que para mi opinión son bastante interesantes y luego os explicaré el porqué. Una vez instalada, recordad que tenéis que reiniciar el teléfono y esto es así para todas las aplicaciones, todos los módulos que se instalan en Posed. Una vez hayáis reiniciado el teléfono, abrimos el módulo Exposed Health. Eso encontramos aquí con la barra de opciones y empezamos viendo uno por uno a ver lo que tenemos que cambiar. En general, como veréis, prácticamente no he tocado nada porque evidentemente aquí cada cual hará lo que vea según su gusto, pero lo que sí he habilitado es el poder cambiar el tamaño del widget para que así pueda personalizar el tamaño al que se ajusta los widgets y no tener que limitarme al que viene por defecto. Barra de Google Search, como veréis, la tengo deshabilitada. O sea, deshabilitar el hecho de que se oculte, porque a mí es una opción que yo utilizo mucho y quiero tenerlo presente en todo momento. En cualquier caso, aquí tenéis varias opciones para poder personalizarlo y, por ejemplo, que el OK Google aparezca, como ocurre en el caso de los Nexus, que aparezca siempre el OK Google, o di ahora ok Google, dentro de la propia barra de navegación. Bueno, como me parece una tontería, pues yo se lo tengo deshabilitado. En la pantalla de inicio, aquí sí vamos a encontrar varias opciones que tenemos que modificar para conseguir este aspecto, sobre todo relacionado con el tamaño. A mí, en mi opinión, me parece una tontería que si yo me compro un terminal como este de pantalla grande, en este caso el Aquaris E6, que sea el tamaño del icono sea proporcional. Por ejemplo, un Aquaris E4, que era un Aquaris E6. Es decir, yo tengo una pantalla enorme con unos iconos enormes. Pues no, si yo tengo una pantalla grande, yo lo que quiero es tener más contenido, no el mismo, pero más grande. Para ello, habilito los cambios al tamaño de la cuadrícula y ajusto el tamaño de la cuadrícula a lo que, según he ido probando, pues considero que es la mejor proporción. Yo lo tengo puesto en 5x4, vosotros podéis probar si queréis una configuración diferente, porque bueno, yo a lo mejor pues tengo buena vista y a vosotros os parece demasiado pequeño, o al revés. Los márgenes, que esto es el espacio que queda entre los iconos y el borde de la pantalla, lo tengo ajustado en 4, que así es como queda según podéis ver en el resultado final que tengo. Podemos modificar la pantalla principal por defecto, yo en este caso tengo puesto la que viene de por sí, que es la pantalla, como habréis podido ver, yo no tengo muchas pantallas a través de las cuales recorrer muchas aplicaciones, sino que las tengo todas ordenadas en carpetas en una única pantalla principal. Habilitamos los cambios de la base para poder hacerla transparente, que es como ocurre en Lollipop, que en Lollipop no tenemos esa especie como de base dentro de los iconos principales, se entiende por base a la zona en donde está el teléfono, el navegador y estos 4 iconos que tenemos abajo del todo. Yo los dejo transparente, color de fondo de la base que tenemos aquí, como podéis ver tengo puesto el 000 que hace que el fondo sea completamente transparente. Seguimos viendo y tenemos que habilitar los cambios a los iconos para que de esta manera pueda personalizarlos a mi gusto. Seguimos viendo opciones, cajón de aplicaciones, esto en su momento lo activé, después lo desactivé, bueno, esto está bien, pero quizás es una cosa que en el futuro al final termine poniéndola, pero de momento la he dejado quitada. Esto nos permite que dentro de lo que es el cajón de aplicaciones, donde aparecen todas las aplicaciones, podamos poner pestañas e incluso poder hacer agrupaciones por carpetas al igual que en la pantalla de inicio. Está muy bien, lo que pasa es que tiene su intríngulis y de momento lo he dejado como está de forma nativa, puesto que mi objetivo era tener el aspecto más Lollipop posible. En gestos, bueno, esto es algo que muchos conocéis, la opción de poder habilitar gestos para que desde la pantalla principal haciendo, pues que te digo yo, un circulito, se abra la aplicación de la cámara y demás, como eso es una cosa que la verdad que yo no uso, pues no la tengo habilitada, pero bueno, ahí la tenéis. Símbolos de notificación, esta es la opción que es de pago. Esto te permite que, igual que pasa por ejemplo en los iPhone, pues cuando te llegan correos electrónicos, tienes llamadas perdidas, te mandan mensajes por WhatsApp, por Hangouts o lo que sea, te aparezca este simbolito que aparece arriba del icono, indicándote cuántas notificaciones tienes de esa aplicación en concreto. Sale barato porque estamos hablando de que tienes que comprar dos aplicaciones para eso, y en total estamos hablando de unos 3 euros entre la una y la otra, y me parece bastante útil y bastante, sobre todo, práctico. En cualquier caso, ya sabéis que es una opción, si vosotros no lo encontráis útil, pues no tenéis que gastar el dinero en eso. Iconos es otra de las cosas que forma parte de la aplicación de pago. Podemos descargar paquetes de aplicaciones. Tenemos la de por defecto, yo me descargué por ejemplo esta, que se llama Elung, que me parece muy tipo material, todo volviendo, insistiendo en lo mismo, conseguir ese aspecto todo lo lo posible. Hay muchos paquetes de iconos, la mayoría de ellos la verdad es que son de pago, pero son súper económicos, estamos hablando de 20 céntimos, 30 céntimos, lo que te cuestan los paquetes de iconos, y son muy completos. Integración con Android, pues la barra del sistema transparente, que es lo que hemos... Usa la barra del sistema transparente al estilo Android L, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. El botón de atrás, esto me ha parecido práctico, el hecho de que si estoy en la pantalla principal y le doy al botón de atrás, lo que hace es poner la pantalla en reposo. Es como seguir bloqueando el teléfono sin tener que darle al botón de arriba, ni tener que hacer el doble tap en la parte de arriba. Dormir en cada pantalla hace que desde cualquier pantalla de inicio ocurra lo mismo, sin tener que ir hasta la principal. Y bueno, pues luego tenemos los ajustes, cierra el lanzador, automáticamente se cambia una preferencia, esto hace que cuando entramos en Exposed Health y cambiamos algo o cualquier cosa, en el momento que salimos de Exposed Health, él automáticamente reinicia el lanzador, como vais a poder ver ahora. Aunque yo realmente no he hecho ningún cambio, si yo salgo, me voy a la pantalla principal, ¿veis? Ha reiniciado el launcher, para que los supuestos cambios que yo haya hecho en Exposed Health, pues estén activos. Está bien porque así si te pones a hacer cambios y después no te acuerdas de reiniciar el lanzador, pues automáticamente te lo hace y eso que te quitas de encima. La siguiente aplicación que vamos a instalar es el Gravity Box. Gravity Box no la vamos a encontrar en la Play Store, así que tenemos que hacerlo, tenemos que instalarla directamente a través del propio Exposed Installer. Nos vamos a la sección de Descarga. Aquí, lógicamente, vosotros lo veis porque yo lo tengo instalado, pero a vosotros no os aparecería. Le damos a la lupita y buscamos, pues, Gravity Box. Como ya lo tengo instalado, a mí no me aparece, pero en vuestro caso, pues, aparecería esta de aquí. ¿Vale? Pues desde aquí os aparece una descripción, tal, 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 tal. Nos vamos a Versiones y nos aparecerían todas las versiones. En este caso, ya me aparece instalado, tenéis el botón de Descarga, donde, pues, directamente se descarga la aplicación y se instala por sí sola. Recordad una vez más que una vez que esté instalada tenéis que reiniciar el teléfono como pasa con todos los módulos que se instalan que son de tipo Exposed. ¿Vale? Una vez que lo hemos instalado, ya hemos reiniciado, podemos ir a la sección de Módulos y abrirlo desde aquí. Como veréis, esta aplicación es enorme. Tiene mil configuraciones, tiene mil opciones que abarcan todo el espectro de la personalización de vuestro teléfono. Esta aplicación es fundamental para aquellos que os guste mucho poder tener el teléfono a vuestro gusto. Esta, bueno, vamos a ir viendo un poco cada una de las opciones que tiene, pero, evidentemente, yo lo he puesto como os podréis imaginar a mi forma, a mi gusto, a mi manera, pero las posibilidades que da, la potencia que tiene, el nivel de personalización es tal que hay infinitas opciones para los gustos de todo el mundo. En los ajustes de la pantalla de bloqueo, bueno, como veréis, yo he cambiado la opacidad del fondo para que, bueno, pues tenga ese aspecto un tanto diferente cuando está la pantalla bloqueada, como vamos a ver ahora. ¿Veis? La pantalla de bloqueo pues tiene un fondo un poquito más oscuro porque tiene una transparencia del 50%. Podría incluso cambiarle, si quisiera, como en su momento lo hice, pero bueno, al final decidí dejarlo igual. Podría incluso cambiar que el hecho de que la pantalla de fondo y la pantalla de fondo del bloqueo y la pantalla de fondo del teléfono desbloqueado sean diferentes. En este caso, bueno, lo tengo puesto de la misma forma, pero podría cambiarlo desde aquí si quisiera. Aquí podemos ajustar cuáles son las aplicaciones que queremos en el anillo de desbloqueo. Tenemos que activar el Master Switch y, bueno, pues aquí decimos incluso cambiar el icono a todas esas aplicaciones que queremos que esté en el anillo de desbloqueo. El anillo de desbloqueo es este. ¿Veis? Pues aquí los tengo yo ordenados, pues son las aplicaciones que yo quiero tener a mano. En este caso tengo el correo, Facebook, la calculadora, WhatsApp y obviamente la opción de desbloquear. Mostrar batería circular lo tengo quitado porque, aunque como veréis, yo tengo un indicador de batería circular, pero lo tengo hecho a través de una aplicación que es el Battery Widget Reborn, que lo cual, bueno, pues lo utilizo para otras funciones que me parecen interesantes y entonces, lógicamente, pues como prefiero tener la del Battery Widget, tengo quitada la del Gravity Box. Activar linterna, esto hace que si yo pulso con la pantalla bloqueada, si yo en el anillo de aplicaciones dejo pulsado el anillo durante largo rato, lo que hace es activar directamente la linterna. Bueno, en este caso, como a mí no me hace falta, dado que tengo la linterna directamente aquí, en el cajón del Battery Widget Reborn, puedo activar la linterna, entonces no necesito esa opción. Deslizar antes de desbloquear, lo que permite, bueno, pues el anillo de desbloqueo junto al bloqueo de seguridad. Activar la doble pulsación, esto, bueno, pues ya sabemos que los dispositivos BQ lo traen de forma nativa, por lo tanto, no necesitamos activar, pero bueno, es interesante saber que incluso Gravity Box permite hacer esa opción a teléfonos que no la tuvieran. Desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal, esto no lo tengo nada, no lo tengo cambiado, porque eso ya lo he cambiado desde el módulo de Exposed Hell. Los Widgets, pues igualmente, aquí no toco nada porque también lo configuré en Exposed Hell. La barra de estado, la política de bloqueo de la barra de estado en la predeterminada, no la he querido cambiar, la he dejado como estaba, la visibilidad del reloj de la barra de estado la he ocultado cuando hay un Widget con reloj, como en este caso tengo un Widget con reloj, pues entonces predomina el que yo pongo sobre el del sistema y así no hay dos relojes al mismo tiempo. Mostrar patrón erróneo, esto lógicamente para los que tengáis el patrón, yo ahora mismo lo tengo deshabilitado para poder hacer este tutorial de forma más fluida, hace que se muestre ese recorrido rojo mientras que vas haciendo un patrón que esté equivocado, activar el botón de menú para desbloquear rápidamente el dispositivo, pero lógicamente si tenéis puesto un patrón no es recomendable porque entonces sería fácil desbloquear el teléfono sin necesidad de hacer ese patrón, desbloqueo rápido en caso de que queráis poner un ping, una contraseña, texto del operador personalizado, en este caso yo trabajo con la operadora 20, pues podéis hacer y yo quiero que me de 20 aparezca Real Madrid, pues y no porque yo sea del Real Madrid, lo primero que se me ha ocurrido pues puedo poner lo que me dé la gana. El texto operador secundario, como ya sabéis, nuestros terminales BQ son dual sync, pues tenemos dos tarjetas y puedo hacer ese mismo cambio para ambas tarjetas. Y puedo incluso desactivar el botón de llamada de emergencia que además te avisa aquí úsalo bajo tu propia responsabilidad porque bueno, si por algún motivo tenéis interés en deshabilitar esa opción pues bueno, ahí lo tenéis. Pero bueno, no es recomendable. Pasamos a los ajustes de la barra de navegación. Como veréis, yo aquí no he cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la barra de navegación son esos tres botones que tenemos de menú, atrás y que te muestra las aplicaciones abiertas. Como nuestros botones están integrados en el teléfono es tontería que podamos cambiar aquí nada porque esos botones no se pueden cambiar porque realmente no están dibujados en el teléfono. Así que esto, nada. Controles PIE o PIE esto lo que hace son... Bueno, a mí lo que pasa que es que no me gusta por eso pues no lo tengo puesto. Eso es lo que hace es poder tener estas tartas de aplicaciones que digamos expanden a través de las cuales puedes tener un acceso rápido a ciertas aplicaciones. Yo lo que pasa que todo el tema de acceso rápido a aplicaciones lo tengo hecho de otra manera y por lo tanto no uso los controles PIE. Ajustes de energía. Bueno, pues podemos ver. Hay aquí algunas opciones que pueden ser más o menos interesantes pero bueno, yo en este caso solamente tengo activado el de expande de esto en PowerMenu que bueno, pues una vez lo activéis podréis ver para qué funciona porque bueno, es un poco peculiar. Ajustes de visualización, modo de escritorio expandido lo tengo desactivado, el ajuste de brillo, bueno, aquí evidentemente lo tengo desactivado porque lo tengo configurado directamente a través del brillo automático. como veréis aquí tampoco he cambiado grandes cosas puesto que aunque te permite muchas personalizaciones yo lo que quiero realmente es conseguir ese aspecto Lollipop y bueno, esto son cosas adicionales que no van en relación al tutorial. Los ajustes del teléfono, bueno, pues la vibración es en llamada, volumen de llamada ascendente, cosas interesantes que bueno, que son también bastante personalizados. Aquí habrá que activar esta opción, el roaming de datos internacional porque bueno, digamos que Gravity Box aquí en España tiene una especie como de bug, un pequeño fallo y hace que cuando lo instalas te aparece en la... yo ahora mismo tengo puesto como veréis te está activado Wi-Fi pero si no fuera así pues aparecería 3G. Si no teníamos activada esta opción aparecería R de roaming lo cual realmente es un fallo porque roaming se activa cuando te vas con tu teléfono o con tu tarjeta al extranjero. Te está avisando de que estás conectado a una red que no es la tuya y eso bueno, pues es un fallo que tiene Gravity Box pero que lo han arreglado poniendo esta opción. Le activamos esta opción entonces ya en lugar de la R pues nos aparecerá realmente la conexión real que tenemos que en este caso es 3G. Lo único eso sí, tened en cuenta que si os vais al extranjero con el teléfono os vais, no sé digo yo, una cosa fácil, os vais a Portugal os vais a Francia no va a aparecer el simbolito de la R. O sea, ya tenéis que ser cocientes de que si vais a Francia o vais fuera donde sea de que vais a tener el roaming activado y no va a haber un simbolito que os lo indique. En ajustes multimedia igualmente lo tengo prácticamente todo desactivado. Estas dos de hecho venían activadas por defecto así que no he hecho ningún tipo de cambio. Ajustes del lanzador, cuadrícula del escritorio, aquí digamos podríamos hacer lo mismo que hice con Exposed Gel pero evidentemente como ya lo tengo hecho con Exposed Gel pues hacer lo mismo con dos lanzadores lo único que puede dar es conflicto. así que no hemos tocado nada. Acciones en botones de navegación, acción con pulsación, acción con pulsación prolongada, es algo parecido al tema de los gestos solo que bueno con otras opciones que nos pueden venir bien o mal dependiendo de la personalización de cada uno. el lanzador de aplicaciones esto es bueno pues esto es como lo de la Tarta Pi que os comenté antes que aquí seleccionamos las aplicaciones que queremos poner y si nos aparece en el lanzador de Pi. Grabación de pantalla bueno pues nosotros tenemos la suerte que nuestro dispositivo de forma nativa ya permite hacer la grabación de pantalla como es de hecho tal y como lo estoy haciendo yo ahora en cuyo caso pues tenemos la opción de poder usar la alternativa que nos da Gravity Box. Ajustes varios bueno aquí viene un poquito de todo eliminar tareas recientes lo tengo desactivado porque bueno ya viene por defecto en el sistema comportamiento del botón de cerrar tareas bueno pues para cerrar todas con una sola pulsación una pulsación larga etcétera barra de RAM en tareas recientes pues si quieres ver cuál es la memoria que está consumiendo cada aplicación el margen superior margen inferior lo he dejado por defecto la barra de esta dado translúcida no en este caso no como veréis yo la tengo de esta forma puesta o sea aunque se refiere lógicamente a estas opciones de aquí estas pues no las quiero translúcida las quiero opaca aunque realmente lo que es la barra si la tengo translúcida ¿qué ocurre cuando conecto unos auriculares? ¿qué ocurre cuando desconecto los auriculares? prioridad de wifi apagar al internet automáticamente forzar tal tal bueno en fin ya iréis probando vosotros muchas de esas opciones arreglos específicos para MTK como sabréis todos los bueno menos el nuevo Aquaris 5 4G todos los demás terminales de BQ tienen procesador MediaTek y aquí vienen algunas opciones que son específicas para procesadores MediaTek uno de los apartados más importantes que tenemos que configurar en Gravity Box son los ajustes de la barra de estado aquí como veréis hay muchísimas opciones dentro tenemos la gestión de ajustes rápidos donde bueno pues tenemos activado el Master Switch para hacer ciertos cambios ajustes rápidos de la barra de estado ¿vale? donde podemos ver qué opciones se pueden mostrar o incluso quisiéramos ocultar en un momento dado ajustes específicos de la casilla pues podemos decir dónde se encuentra cada uno de los elementos reordenación de las casillas casillas por fila es decir modificar el tamaño tal 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 y deslizar ajustes rápidos esto es algo lo que nos permite es que si yo con un dedo deslizo hacia abajo pues veo las notificaciones y si lo hago con dos dedos pues me lleva hasta los ajustes ajustes de señal de red pues no tengo activado nada porque esto lo estoy gestionando a través de Xtana que lo veremos al final estilo del panel de notificaciones pues seleccionamos pues si queremos un fondo diferente al que tiene de por sí un color o incluso una imagen lo tengo puesto predeterminado una transparencia veis que realmente no es del todo opaco sino que esa transparencia es la que le tengo puesto aquí texto de operador personalizado lo cual también lo puse ya en Exposed Gel texto de operador secundario igualmente expandir todas las notificaciones y lo quiero poner por defecto por ejemplo ahora mismo solamente tengo estas dos y están las dos expandidas porque son pocas pero si hubiera muchas a lo mejor no nos interesa porque llonería totalmente la pantalla podría ser más dificultoso de leer colores de la barra de estado si queremos es decir que los colores de todos estos iconos y de estas notificaciones podemos hacer aquí el cambio de los colores estilo del panel de notificaciones esto ya lo hemos visto las notificaciones head up esto es muy importante esto es lo que hace que cuando alguien nos llama nos manda un mensaje pues aparezca directamente sobre la pantalla y podamos pulsarle para ir directamente a la aplicación en sí lo cual es algo que viene con Lollipop activamos el master switch el tiempo de espera o sea cuánto tiempo se queda esa notificación sobre la pantalla expandir con un dedo pues por si quiero ver más información sobre la propia notificación para en el caso de un mensaje de un correo electrónico pues para antes de abrirlo poder ver más información o directamente podemos ponerlo para que se muestre expandido podemos indicar que aparezca el botón no molestar para que esas notificaciones dejen de aparecer la posición de esas notificaciones que en este caso están puestas arriba y el nivel de transparencia pues si queremos que no sean del todo opacos y por último al final una de las opciones que tenemos que tener en cuenta de marcar es la de desactivar indicadores de roaming por lo que expliqué con respecto al bug que tiene con nuestro terminal el gravity box tenemos que deshabilitar esta opción para que no nos aparezca la R porque si lo tenemos activado aunque estemos aquí en España nos va a aparecer la R en lugar del 3G o de H o lo que tenga que aparecer así que para que nos podamos hacer realmente el tipo de conectividad que tenemos tenemos que desactivarlo solo que con la precaución de que si salimos de España pues tenemos que recordar que entonces el roaming se activará pero no nos lo notificará pasamos ahora al tante de status bar esa aplicación como comenté antes lo que hace es que la barrita esta que tenemos aquí arriba donde está el reloj donde está la batería donde está el indicador de wifi se cambie al color de la aplicación que en ese momento esté utilizándose si yo por ejemplo abro Dropbox veréis que la barra se tiñe del mismo color azul que tiene el propio Dropbox hay que decir que esta aplicación aunque tiñe automáticamente la mayoría de las aplicaciones porque tiene ya un registro no lo hace con todas de hecho bueno pues si me voy a vamos a abrir la aplicación en sí tengo aquí el tante de status bar primero me hace un reconocimiento de todas las aplicaciones que tengo instaladas y una vez que termina pues aquí podremos verla aquí podremos digamos hacer un cambio ajustar esos colores según nuestras necesidades en caso de que no estemos del todo de acuerdo con lo que la aplicación decide ejemplo si yo abro Youtube para que fuese según lo que la aplicación hace la barra de arriba en vez de negra debería de ser roja ¿cómo hacemos entonces ese cambio para que se adapte a nuestro gusto en este sentido? lo primero que debemos hacer es una captura de pantalla que como bueno supongo que la mayoría sabréis se hace pulsando el botón de apagado junto con el botón del volumen hacia abajo a la vez vamos a ver aquí tenemos la captura de pantalla y luego yo pues tengo esta aplicación que es el color picker donde bueno pues añado la captura de pantalla que acabo de hacer y cojo una muestra de este rojo de fondo pues dándole con el dedo en la zona y tengo que quedarme con esta referencia con FFE62-117 lo apunto o lo recuerdo ya como quieras me tengo que acordar de eso FFE62-117 bueno una vez hecho eso me voy a la aplicación YouTube lo voy a cerrar y busco aquí YouTube tiene que estar al final puesto que está en orden alfabético aquí tengo YouTube le doy a todas las actividades para sobreescribir las que trae pincho esa opción pico el color principal que ahora mismo es negro ya sé yo que tengo que ponerle ese rojo lo puedo escribir aquí directamente sabemos que era FF ya no me acuerdo E62-117 FFE62-117 ¿ves? ya me marca el color rojo aplicar esto lo voy a copiar porque me va a hacer falta ahora no me lo copia bueno aplicar aplicar y aquí hago exactamente lo mismo F E62-117 veis que ha cambiado el código no pasa nada ¿vale? porque a lo mejor ese código exactamente no está dentro de los parámetros del programa pero te hace el asemejante el equivalente aplicamos yo puedo ahora cerrar la aplicación sin ningún problema cierro el color pique cierro el dropbox cierro mi galería y si ahora yo me voy a YouTube ¿veis? tenemos la barra de la barra de navegación de arriba la tenemos del mismo color que la cabecera de la aplicación pues lo cual le da un aspecto mucho más interesante mucho más material y bueno pues más a la imagen y semejanza del Ollipop que es lo que estamos buscando después de todo por último pasamos al módulo del Xtana este es el módulo que como decía inicialmente lo que te permite es cambiar los iconos que aparecen en la parte superior y asemejarlos a los de otro modelo de teléfono al de otro a las de otras ROMs y ponerlo en definitiva en nuestro gusto si vemos las opciones bueno tenemos dos apartados una que es la parte de los iconos superiores y otro que es la de la parte de los iconos de navegación como dije antes en los iconos de navegación no voy a hacer ningún cambio porque en nuestro caso están integrados en el teléfono pero sí que podemos cambiar en este caso los iconos de arriba aquí tenemos diferentes estilos pero ves si lo dejo aquí no haría ningún cambio y los dejaría como está tenemos esta opción que bueno que sería en modo KitKat estos son los iconos equivalentes a Lollipop que bueno pues realmente si quisiéramos dejarlo como Lollipop pues tendremos que dejarlo en este ¿qué pasa? que como yo vengo anteriormente de iPhone pues a mí me gusta bueno hay parte de los aspectos de iPhone que me gusta y una de ellas en este caso es la de los iconos del iOS 6 así que en este caso lo tengo puesto de esta manera pero obviamente como veréis están los del Galaxy están los del MIUI que bueno también hay mucha gente que le gusta mucho en fin muchas opciones yo lo voy a dejar exactamente como lo tenía pero vosotros lo podéis hacer como buenamente queráis cuando una vez que hayáis hecho los cambios pues simplemente saber que tenéis que reiniciar el teléfono para que se apliquen y tengan efecto ahora vamos a pasar a las aplicaciones que no están dentro del entorno Exposed pero que aún así necesitan en su mayoría de tener acceso a Root una de ellas es esta Lollipop Call Free esta es la que nos va a permitir que cuando alguien nos llame por teléfono y estamos utilizando en ese momento alguna aplicación no nos aparezca la llamada en pantalla completa sino que en su lugar aparezca un pequeño indicador en la parte superior del teléfono aquí ahora vamos a ver un ejemplo en el que voy a hacer una llamada y como podéis ver aparece en la parte superior sin que y yo puedo seguir utilizando el teléfono y aquí elegir si quiero contestar la llamada o colgarla en este caso voy a rechazarla esta aplicación es gratuita solo tendríamos que instalarla y tiene una opción que es de pago que bueno que yo de hecho todavía no la tengo pero la pondré en la que nos permite deshabilitar esa opción cuando estamos en la pantalla principal puesto que se supone que si estamos en la pantalla principal no estamos utilizando ninguna aplicación en ese momento y ahí si quiero que me aparezca la llamada a tamaño completo con la foto de la persona que me está llamando para finalizar tenemos la aplicación que nos va a permitir tener este widget tanto en la pantalla principal donde nos muestra además de la hora el tiempo el despertador y demás nos van a mostrar cuáles son las notificaciones que tenemos pendientes tales como mensajes correos electrónicos y demás lo tendremos tanto en la pantalla principal como en la pantalla de bloqueo que también nos aparecerán las correspondientes notificaciones para ello tenemos que ir a la Play Store y descargarnos esta aplicación que es Dash Clock Widget es una aplicación gratuita súper útil que os recomiendo enormemente que bueno pues nos va a permitir esta serie de opciones si la abrimos aquí vemos bueno pues tenemos las opciones tenemos que instalar el reloj todo esto son mediante módulos que se van instalando las notificaciones pues para que la aplicación tenga acceso para poder acceder a las notificaciones tenemos que concederle el permiso y la configuración aquí tengo yo todos esos módulos que le he ido añadiendo a ese widget tenemos el módulo del clima el Timelink que es la aplicación de despertador gratuita que es la mejor que funciona con diferencia y la estéticamente más agradable que hay en todo la Play Store llamadas perdidas Gmail la extensión de Whatsapp las actualizaciones de Facebook y Hangouts que es la aplicación que tengo puesta por defecto para todos los mensajes de tipo SMS todas estas notificaciones que son perfectamente configurables si yo quisiera añadir otra extensión tengo aquí las que aparecen por defecto y si no está aquí la que yo necesito pues la podría instalar mediante una extensión que por ejemplo tanto esta de Dash Clock o WhatsApp Extensión como las de Facebook pues están a través de la propia Play Store que se pueden descargar de forma gratuita y nos permiten esa funcionalidad para poder añadirle a todas estas expansiones estos módulos que le vamos aplicando y que aparecen pues aquí justo debajo aparecerían pues las llamadas perdidas cuántos mensajes de WhatsApp tengo sin leer y recuerdo que aparecen tanto en el Wicket de la pantalla principal como en la pantalla de bloqueo aparecerían aquí todo lo que tengo pendiente de ver lo cual pues viene muy a mano muy útil porque además si hago clic pues si yo por ejemplo hago clic aquí directamente en el reloj se me va directamente a las alarmas si yo hago clic aquí en la nubecita me da la información directamente del tiempo y si hubiera alguna notificación de WhatsApp o de similar o de Facebook le daría y directamente me iría me abriría la aplicación en cuestión y me llevaría directamente hasta ese mensaje o esa notificación de la aplicación correspondiente lo cual pues no viene muy a mano y bien pues esto es todo esto es todo lo que he tenido que hacer para tener el aspecto que necesito lo único que os faltaría serían los fondos de pantalla que bueno os voy a dejar un enlace para que lo podáis descargar directamente y añadirlo al teléfono ya sabéis os vais a la galería imágenes seleccionáis la imagen de fondo de pantalla que os gusta y directamente le dais a aplicar como fondo de pantalla y de esta forma pues ya tendréis todo lo necesario para tener este aspecto y ya evidentemente todo lo que necesitáis conocer para poder darle incluso vuestro propio toque personal espero que os haya gustado este tutorial si tenéis cualquier duda pues no dudéis en poner un comentario y estaré encantado de poder solventaros cualquier cosa que no tengáis clara del todo así que bueno os invito también a que pongáis capturas de pantalla de vuestros terminales para que me enseñéis también cuál es el aspecto que le dais vosotros porque las posibilidades que da esta combinación de aplicaciones son infinitas y siempre ahora alguien que sepa darle un toque más personal un toque más divertido un toque más práctico al que yo le tengo hecho y bueno y entre todos poder conseguir esa funcionalidad perfecta que todos queremos conseguir de nuestro terminal BQ así que muchísimas gracias y bueno pues me despido de todos vosotros y muchísimas gracias también por haber dedicado el tiempo en ver este tutorial adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!